aquí está la amiga y amigos cómo están espero que todos estén muy pero muy bien y les habla tsunami bueno mi gente en esta pequeña ocasión les voy a hablar sobre satoshi para que las personas entiendan este proyecto también les voy a explicar prácticamente todo nuevamente para que personas que no saben también hay un truco para aumentar el hash de minado el hash de minado es aquel que te va a permitir minar aún más verdad y obtener más poder de minado para poder generar más toque no más toque en los airos que vaya lanzando el mismo aplicativo que es lo bueno de este aplicativo es que mete otros proyectos de terceros y podemos ganar también dinero con proyectos de tercero ok o sea que si por ejemplo yo quiero contratar satoshi para que miren una criptomoneda pues yo le otorgo el permiso a ellos hace un tipo de contrato y automáticamente pues los proyectos los meten allí y ustedes pueden minar en el proyecto no sean en satoshi ya que tiene mucha gente en sí vale si no vamos aquí la parte de aire verdad tenemos algo que dice aire aquí ustedes van a estar recolectando lo que serían los toques vale aquí están los toques el toque que estamos en esto que estamos trabajando en este momento se llama o x o x ok entonces mi poder de minado es de 300 gas 300 casa mi mi propia iglesia dice hasmi 300 k equipo en 5.6 millones projeto ok vale lo bueno es que a pesar de todo este este poder de minado pues lo podemos aumentar cómo lo podemos aumentar pues hay un truquito que sólo dejaré la descripción de este vídeo un video donde dice truco para aumentar, para que ustedes tengan 100k de minado 100k de poder de minado ese truco se lo voy a dejar yo allí, el video para que ustedes lo observen y vean que funciona todavía el proyecto entonces, vale, una de las cosas para que ustedes también aumenten su poder de minado es aquí en la parte donde dice tarjetas hash y tarjetas de regalo les voy a explicar como funciona esa tarjeta de regalo y como nosotros podemos ganar y aumentar hash para que ustedes puedan minar aún más también en este momento nos vamos por gate o gate, algo así se llama vamos a entrar allí y aquí pues si ustedes refieren a gente o a personas a ustedes les van a dar una serie de tickets como pueden observar aquí en esta parte tenemos tres opciones para nosotros jugar esos tickets que nos dan, por cada usuario que nos reclutemos nos van a dar 100 tickets esos tickets podemos usarlos y podemos ganar core, ok, podemos ganar core vale, supongamos que yo esta semana referí a 30 personas automáticamente la semana siguiente me van a dar 3000 tickets en toda la semana 3000 tickets para yo poder jugarlos aquí y poder ganar hasta 888 dólares entonces más o menos esa es la explicación de esto simplemente para ustedes poder tener boletos disponibles tienen que afiliar a personas, vale, afilian a personas y como pueden observar acá yo tengo aproximadamente unas 3557 personas en este proyecto vale, ahora vamos a explicar sobre las tarjetas hash para que ustedes entiendan que funcionabilidad tiene que se la dejaré también en la descripción si ustedes quieren participar en las tarjetas hash tenemos aquí unas tarjetas hash como pueden observar varias tarjetas hash que nos van a permitir a nosotros aumentar lo que sería el poder de minado ¿cuántos nos dan de minado? aquí nos dice el poder de minado que nos van a estar dando por el momento, entre más personas entren pues más poder de minado van a obtener entonces yo les dejaré estas tarjetas en lo que sería la descripción de este mismo video y ahí pueden participar en las tarjetas hash y poder aumentar el poder de minado vale, tenemos aquí por ejemplo la speedy card hay unas que al principio nos dan hasta de 10k pero a mí me dan ya porque tengo tiempo en el aplicativo me dan de 3k, 5k o así vale, vamos a explicar sobre el valor de la tarjeta y el factor ¿qué significa el valor de la tarjeta? el valor de la tarjeta es que vas a obtener aproximadamente 3k por llenarla vale, si la llenas con 5 personas y vas a recibir el 5% de cada uno de los usuarios por ejemplo, si llegó otro usuario y se metió en la tarjeta esta tarjeta que ustedes ven aquí de 3k pero se metió con una de 100k por ejemplo 100k, ustedes van a obtener un 5% de ese factor de ese usuario algo así, ¿entienden más o menos cómo es la funcionabilidad? vale, por ejemplo, aquí tenemos para participar ustedes que están allá en su casa le van a dar a participar y pueden introducir cualquiera de los códigos que están allí para participar ustedes tienen que participar e ingresar el código que yo les dejo pero si ustedes lo que quieren es iniciar la tarjeta la van a dar a iniciar, en este momento 5 personas y voy a iniciar aquí pueden entrar muchas personas, las que quieran, ¿verdad? también pueden entrar con las tarjetas de 100k que les deja en el truco que les dejaré en la descripción vean si todavía funciona el truco, no sé si todavía funcione pero anteriormente funcionaba para muchos usuarios así que yo les dejaré el truco para aumentar por lo menos 100k de poder de minado vale, si nos vamos al apartado aquí en la izquierda tenemos algo que se llama tarjetas de regalo aquí en la tarjeta de regalo pues automáticamente si tú usas esta tarjeta de regalo hay tarjeta de regalo y eres nuevo vas a obtener 30k más de minado o sea que estamos obteniendo 100 más 30k serán 130k de poder de minado y así podemos generar más token vale, entonces aquí como pueden observar a los usuarios les van a dar 30k de poder de minado y ustedes les van a dar un K por cada participante que aplique tu tarjeta entonces esta es la funcionabilidad también les dejaré la tarjeta de regalo en la descripción de este mismo video si la quieren usar vale ahora vamos a hablar sobre los proyectos tenemos varios proyectos aquí en Satoshi el que es válido por el momento anteriormente hicieron un test coin que como pueden observar yo tuve 7200 algo así ese test coin simplemente era para verificar que todo funcionara de la manera correcta el proyecto que tiene valor es este que ustedes ven aquí este es el proyecto que tiene valor que puede salir a un dólar pues está bien puede sí, puede que sí, puede que no puede que salga hasta un más vale se recuerden que un core cuando empezó salió a 6 dólares aproximadamente entonces obtuvimos bastantes ganancias con este IDRO y es un IDRO 100% seguro vale 100% seguro que obtuvimos bastante ganancias y todavía estamos obteniendo ganancias ¿cómo tenemos nosotros ganancias? pues en GetGuy aquí tenemos ganancias todos los días como pueden observar yo he ganado aproximadamente unos 80-90 cores simplemente refiriendo a personas y jugando en lo que sería el aplicativo de GetGuy vale para ustedes ver su balance se va aquí en la parte de mí ¿verdad? aquí también tienen que demostrar que no son un robot en el apartado de de ajustes personales aquí tienen que vincular su país yo les recomiendo que si son de Cuba metan otro país si son y también tienen que verificar que no son un robot vale en esta parte vale seguido de eso como pueden observar aquí tenemos también las ganancias en core si le vamos a dar a recibir gratis aquí pues podemos recibir para recibir cores gratis pues tienen que referir a personas y jugar en el GetGuy vale tenemos el apartado de mi equipo en el apartado de mi equipo van a aparecer todas las personas que van entrando y te van diciendo el poder de minado de cada uno de ellos por ejemplo esta persona cada vez que entren y verifiquen que no son un robot le van a dar 100k aquí también le van a dar 100k más los 100k que le van a dar de con el truco serían 200k verdad más los 30 cuando apliquen la tarjeta serían 230k que van a obtener de minado y así podemos obtener un poquito más de beneficio para que ustedes también puedan minar de manera consecutiva como pueden observar aquí la mayoría dice 100k 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 102k y todas esas personas que dicen 100k y 200k es porque ya activaron la minería y ya están activos tienen que estar activos no tienen que estar en cero porque solamente están registrados pero no terminaron el registro que se gana si se gana muchachos ¿cuánto le saqué este proyecto? más de 25 mil dólares le saqué en CoreDAO y bueno lastimosamente el Core bajó pero yo tuve aproximadamente unos 25 mil dólares en este proyecto vale tenemos el apartado aquí de mercado donde ustedes van a ver todos los precios de mercado a cuánto está subiendo y cuánto está bajando lo que sería el token como pueden observar el Core está ahorita en este momento a 0.57 también podemos ganar dinero con Core delegándolo en la página principal de Stake vale también estoy poniendo en Stake mis Core todos los mando para allá para obtener un beneficio vale entonces ahí estamos obteniendo también beneficio y también pueden comprar Core y ponerlos a trabajar durante cierto tiempo pues tienen su dinero ahorrado en Core y sabemos que es una moneda centralizada y no creo que baje más de aquí vale de 0.40 no ha bajado más por lo tanto está ahí si sube un dólar ustedes van a multiplicar su dinero más lo que ustedes vayan generando a diario les recomiendo pues que metan unos mil dólares por lo tanto ahí en Staking y comiencen y pongan a trabajar su dinero 100% seguro vale 100% seguro es que se va 100% seguro y van a generar y yo sé que en 7 meses 8 meses van a tener una cantidad más del doble ok esa parte es muy importante vale tenemos aquí también otras opciones también que les puedo explicar sobre en la parte de mi aquí pues como pueden observar tenemos el GapGate tenemos en los proyectos como ustedes entren aquí le van aquí a donde dice añadir proyecto y aquí en la parte de arriba por acá en la parte de arriba ustedes van a seleccionar el proyecto de OpenX y le van a dar a participar en la parte de arriba vale en la parte de arriba le van a dar disculpen en la parte de arriba le van a dar a participar allí van a poder van a comenzar a generar ingresos si quieren saber más sobre el mismo proyecto aquí tienen todos los que son las las nuevas nuevas del proyecto si se van aquí a OpenX como pueden observar ya este proyecto sale en el mes 4 o sea que en 3 meses en 3 meses el proyecto saldrá a la luz vale vamos aquí a configuración avanzada y vamos a entrar continuar aquí vale recuerden que este proyecto de OpenX o OpenX verdad así llamarlo así es un proyecto descentralizado que puede tener un buen valor aquí está ya la página oficial OpenX Revolución Trading Protocol Transacción aquí está toda la funcionabilidad de lo que sería el proyecto pueden ahí yendo a participar aquí están los partners que serían CoreDAO y Ajix son los patrocinadores de este proyecto también tenemos la cuenta en OpenX que viene siendo el aplicativo no sé en qué parte será no sé si qué será esto pero también pueden echarle una verificación y pueden suscribirse también a lo que sería el aplicativo para que llegue información información del proyecto en sí pueden suscribirse allí y pueden recibir información aquí pues le dan aquí a verificación y verificamos la dirección de correo electrónico y aquí estamos verificando la dirección con Mirror.org aquí pueden conectar también su cartera de Metamax para que tengan también conectividad con el proyecto en sí vale también tienen aquí su canal de Twitter tienen muchas cosas más en este proyecto bastante genial que está de verdad que también se los recomiendo les recomiendo que descarguen Satoshi que comiencen a minar y comiencen a aumentar su poder de minado es un proyecto que me ha dado bastante beneficio es un proyecto que es seguro es un proyecto que no vas a perder tu tiempo y cada dos horas puedes recolectar tus tokens generados en esta parte automáticamente todos los días estamos minando estamos generando dinero totalmente gratis y este proyecto sale para el mes 4 mes 4 del 2024 del 2024 así que bueno faltan simplemente tres meses para que este proyecto culmine así que yo les recomiendo que comiencen a minar OpenX o si OpenX o no sé como se llame pero bueno que comiencen a minar porque este proyecto también se puede venir en un excelente valor vale nos vemos en un próximo video y espero que este video les haya gustado yo sin más nada que decir me despido un próximo video un próximo video un próximo video